El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, versos 16 a 23. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere este al fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No nos dice el Señor que evangelizar es danzar en medio de flores y rosas, de flores tan hermosas como las que Él nos regala, sino que es estar como ovejas en medio de lobos. Es decir, encontraremos oposición, sí, aún en nuestra misma familia, burlas, desprecios, hasta bullying. Pero, nos dice el Señor, pero sigamos adelante. Tratemos siempre de continuar. ¿Cómo? Prudentes y sencillos. Así lo dice el Señor. Prudente como la serpiente que va sigilosa y va mirando dónde puede entrar y cómo puede entrar. Es la prudencia que se hace sagacidad desde el Espíritu, pero es a la vez la sencillez. Él está realmente yendo y viniendo en búsqueda siempre del bien, sin esperar recompensas, aplausos, sino sobre todo dando el amor a todos los demás. Nos bendiga y guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.